¿Qué es la fuente de las Nereidas? Analicemos que ya nos acaba el tiempo la fuente de las Nereidas. También tiene una composición piramidal, ¿no es cierto? Una composición piramidal que podríamos decir lo que hemos dicho con la cautiva. La base, encontramos material que casi imita el estado bruto de la naturaleza y a medida que ascendemos en la pirámide, llegamos a una imagen más pulida. Por eso cuando un alumno hace un análisis de este monumento, encuentra las dos grandes influencias que tiene Lola Mora, que es la tendencia neoclásica y romántica a la vez. Renacentista y barroca, oyéndonos más atrás, Grecia clásica y Grecia helenística. A medida que subimos está más presente el clasicismo, en la parte baja está más presente el dramatismo, la expresión. Entonces, analizando brevemente en este esquema la obra, va... La próxima trae un libro donde una pista y recibo varios casos y un capítulo se dedicó a Lola Mora. Ah, muy bien. Néstor, la anecdótica sobre la obra como... Bueno, te agradezco. Traelo el trabajo porque así lo compartimos, porque no lo conozco. Yo conozco la biografía más conocida, la de Aedo, un autor que, según la mitad del siglo XX, que investigó, sacó otro librito para el gobierno de la ciudad, muy interesante, muy sintético, que es las fuentes de Buenos Aires. No Aedo. Cuando vieron que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad, sacaba una serie de cuadernos, que eran baratísimos, valían centavos, y valen, ahora de nuevo valen centavos, donde está el patrimonio de Buenos Aires. Primera edición son de los años 60 o 70. Segunda edición, sí, se reeditó todo a precios ínfimos en la época de Cachiatore, en 1980. Entonces van a encontrar mucho material de esa época. Cuadernos de Buenos Aires. Uno de los tomos está dedicado a las fuentes de Buenos Aires, de Aedo, que también después va a escribir una biografía de Lola Mora Aedo. Bueno. La película es muy difícil de conseguirla, pasaron cada tanto en el DC y en el Leonardo Medello. Ah, ¿y la viste la película? Sí. Ah, ¿qué tal? Muy guay. Ah, muy bien. Gracias por la opinión. ¿Es como un documental hecho o...? No, no es como un documental. Es como una ficción. Una versión libre. Muy bien publicada a la época. ¿Fotografiada, bien fotografiada también? ¿Con buena producción o...? Sí, 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 también. No, por eso te pregunto, bueno, por supuesto que es subjetivo, pero digo, lo más lindo es cuando uno ve un... Como me contaron esta película de Franchilla y de Brandoni, me lo contré a Navarro. ¿Qué opinó de esta película? Bueno, pero está bien fotografiada, bueno, es una estima que... No sé, ustedes la habrán visto, no me cuento. Pero digo, me dijo que está bien fotografiada. Es lindo ver una película que tenga un presupuesto que... Sí, 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 para mí está... A veces falta el presupuesto y se hacen cosas... No acuerdo. ...más modesto. ...el amante de ellos. Ah, muy bien, bueno. Bueno, habría que verla. No sé cómo... Qué lástima, qué difícil de conseguir, porque es muy oportuno. No, no está ni de YouTube. Bueno, fuentes de Buenos Aires Este esquema es sacado del librito de Aedo Es decir, fíjense que tenemos una serie de fuentes Las primeras son de fundición Que se compraban en la principal fundición Ahí está dos Que el gobierno de la ciudad En la época que estaba de ministra de Cultura Silvia Fajre Sacó un libro de patrimonio en bronce De fundición, perdón Hay un librito del gobierno de la ciudad No sé si lo viste Que tiene todo el catálogo de las obras de fundición en hierro Y también en bronce Y están las fuentes fundidas, de fundición Que tenemos en distintos lugares de Buenos Aires Bueno, digo para hacer un raconto breve De las fuentes de Buenos Aires Que la más importante, como decimos La fuente de las Nereidas Pero conforma parte de toda una época Que había monumentos fuentes Eso quise decir, en realidad Teníamos que haber empezado por ahí Fin del siglo XIX En Europa, monumentos fuentes Que van a encontrar en todas ciudades europeas Desde el fin del siglo XIX Hasta prácticamente la primera guerra mundial Me estoy acordando en Berna Que hay una gran fuente monumental Del año 1914 Que también, monumento fuente Es muy importante en Europa En esa época Y es muy importante en nuestro país A tal punto que, fíjense ustedes Que el monumento de los dos congresos Que en realidad iba para otro lado Que fue el segundo premio De estos monumentos del centenario Es un monumento fuente Monumento de los españoles Monumento fuente ¿No es cierto? Monumentos posteriores también Ya de otra época Pero por ejemplo El monumento a Pedro de Mendoza Es un monumento fuente El monumento de Alberto Lagos Antonio Piñero Es un monumento fuente Pero bueno El más importante para nosotros Es el monumento a Lola Mora La fuente de la Nereida de Lola Mora Recordemos que hay dos tipos De monumentos fuentes Hay uno que es Fuente de pared Apoyado en un soporte arquitectónico Casi que está hermanado con el relieve Donde siempre está la parte arquitectónica Y a partir de ahí Surge el relieve La escultura y la fuente Como el monumento de los dos congresos Y el otro caso Es el monumento exento Monumento fuente exento Que se puede recorrer por todos sus lados Que es el caso de la fuente de las Nereidas Que como decimos Está en otro lugar de su posición original Pero lo que podemos analizar En esta forma Composición clásica Que es la piramidal Encontramos que la base del triángulo Formas Como en estado bruto De la naturaleza Es como que están las fuerzas De la naturaleza Lo instintivo Representado incluso En figuras masculinas Y en caballos encabritados Y a medida que subimos Las formas son más pulidas Y la actitud es diferente La actitud de la Sobreactuación O de la expresión Pasamos a La sensación más estática O menos expresiva Podemos decir Como es en el lenguaje clásico Que las figuras Tienden a la inexpresión Y a la belleza idealizada Bueno Y entonces Encontramos Lo informe De la naturaleza Y a medida que ascendemos Las formas acabadas De la naturaleza humana Lo que podemos decir Bueno Que hay justamente Hay tres personajes En la cúspide Dos nispas Que sostienen A una tercera Y en el plano inferior Figuras masculinas Encabritadas No quiero Perder demasiado tiempo En la cuestión mitológica Pero por supuesto Que la referencia Es al nacimiento Recuerden la mitología De la espuma del mar Producto de la mutilación De su padre Va a nacer Justamente La diosa de la belleza Este homenaje a la belleza Y la otra cuestión Que les quería mencionar Que justamente A fin del siglo XX También hubo un cambio En la percepción Por parte del público Que es la instalación De un blindex Periférico Para la mayoría de ustedes Que son El público Que tenemos acá En presencia Es obvio Pero muchos Que no ven por el video Recordémoselo Que Está rodeado Por un blindex Que es una cierta Barrera visual Pero de otro modo No podríamos Conservarla Dado el estado De vandalismo Que tienen nuestros monumentos Bueno También podríamos decir Si el lugar Quedó afortunado Porque está rodeado De puestos De venta de alimentos De comida Que Bueno Este es un entorno Que se transformó En los últimos tiempos El entorno Cuando se inauguró Era un entorno Que no Era muy importante Porque Está en las inmediaciones Del principal museo De calcos Que tenemos en Argentina Que es el Museo Ernesto De la Cárcoba Donde se formaban A nivel posgrado Todos nuestros Grandes artistas Entre ellos Mi padre De la escuela De la Cárcoba Que Mi padre es de la generación Antonio Pugía De Leo Vinci Donde fue maestro En la Cárcoba Aunque no graduado Antonio Oriana Y tantos maestros Que también La escuela de la Cárcoba Tuvo No, tuvo sus conflictos Pero ahora Ustedes pueden ver Un museo Que está reformulado Y donde pueden Si no pueden irse Hasta Europa Pueden ver Una historia De la escultura Occidental Muy bien organizada ¿No es cierto? Y hay salas nuevas También El otro día Estaba en Montevideo Ustedes tienen Un museo de calcos En Montevideo También Mucho más completo Que el nuestro Y los uruguayos Nos lo hacen ver Cada vez que vamos Pero les recomiendo Que lo visiten Gracias Gracias Un museo de la Cárcoba